Música Muy contento, feliz, ya que la comuna de Paiguano, una comuna pequeñita, el corazón del Valle de Elqui haya sido seleccionada para este programa tan importante. Va a crecer la comuna, vamos a tener otros adelantos. Ojalá que salga luego el plan regulador para que haya más calle en Paiguano. De los años que yo tengo, nunca había escuchado una inversión tan grande para nuestra comuna. Estamos lanzando este programa de lugares que crecen en pequeñas localidades, en lugares más alejados, en la región de Coquimbo, en la comuna de Paiguano, que además tiene toda una historia, es muy turística, y toda esta zona tenemos que protegerla de buena manera. Música Música